Argentina es desde que América vive, siempre estuvo ahí latente, sin nombre, pero con una identidad que trascendió siglos, que soportó abusos, matanzas, guerras y opresiones. Argentina es fuerza, lucha, fe, valor. Argentina es canto, amor y libertad. Para cantar esta canción de amor y libertad Hay que llenar el alma de nubes, cielo y sol Hay que encender el corazón de orgullo y dignidad Para poder vivir y caminar la libertad Para decir esta canción de amor y libertad Hay que pensar y recordar la historia y su valor Cada lugar, cada hecho, cada ser que la forjó Cada voz, cada grito que esta libertad cobró Un canto de amor y libertad Para honrar la lucha de mi gente Que hace ya más de doscientos años Va con puños levantados conquistando el porvenir Un canto de amor y libertad Para celebrar que aún proclamamos Después de más de doscientos años Después de más de doscientos años Este suelo americano Argentino y soberano Argentino y soberano Para sentir esta canción de amor y libertad Para sentir esta canción de amor y libertad Hay que ver y reconocer la sangre original Latente está en su espíritu la tierra, el agua, el sol Indomable perdura toda América en su voz Para vivir esta canción de amor y libertad Hay que encontrar en cada ser, en cada corazón Un ideal que se refleje en toda realidad Una verdad que habla de respeto e igualdad Un canto de amor y libertad Para honrar la lucha de mi gente Que hace ya más de doscientos años Va con puños levantados conquistando el porvenir Un canto de amor y libertad Para celebrar que aún proclamamos Después de más de doscientos años Este suelo americano Argentina y soberano Un canto de amor y libertad Un canto de amor y libertad Para mi Argentina Libre nativa Y ancestral Fue la propuesta de los participantes 29 señores del jurado en música rubro tema inédito